Conoce a Don Jorge Alberto de la Torre, un cowboy cuatrero con muy malas intenciones. El nuevo socio de Don Abel Montalbán, a quien intentará sacar del juego con la ayuda de su propia esposa, Catacliss Macrilling. Lo que no saben estos chingados es que me voy a quedar con toda la empresa y de paso acabar con toda la dinastía Montalbán. Por ahí mismo, conoce al Padre Diosdado, un reverendo longevo y muy poco ortodoxo, pero de buen corazón. Para celebrar y unir a estas dos familias en matrimonio, ya que como... No es matrimonio, padre. Estamos abriendo una empresa. Ah, ok. Ustedes perdonan que llevo tres vistas seguidas. No importa, padre. Tranquilo, padre. Es de matrimonio... Como en todas las clásicas novelas, es el que guarda el clásico secreto que cambia el curso de la historia, pero no le puede contar a nadie. Pero, ¿y qué es eso tan importante que me tienes que confesar? Me estás asustando. ¿Romperá el sagrado silencio o dará la misa fúnebre de Don Abel Montalbán? Averigua esto y más en La Pasiva, la nueva telenovela de ¿Quién te ve? Después de esa entrevista de Álvaro Alvarado con Ferrufino, yo no le creo a nadie. Gracias. Gracias.